Cuando te dicen que estás comiendo empanada de membrillo Bueno, voy a contar la anécdota En realidad esta anécdota no creo que sea muy graciosa Si va a ser algo que ustedes me van a gastar mucho tiempo O puede que sea gracioso, pero no lo sé Bueno, les digo Los pongo en contexto Mis 16 años Un little nacy O little nacy, como más les guste Iba al colegio de Albert Thomas En plena época donde se tomaban los colegios y cursos Porque fusionaban cursos y demás Entonces Siempre que era No me acuerdo si miércoles o jueves Se cortaba la calle Bueno, era un quilombo No se podía entrar al colegio Era uno de los cortes de calles No sé por qué nos juntamos con los colegios normal 2 Y en una de esas Que se juntaba el colegio normal 2 Con el Albert Thomas ahí en calle 1 Y cortábamos uno entre 57 y 58 Aparece una pibita Con un grupo de amigas Obviamente Imagínense Colegio de Albert Thomas Todos pibes Era lo mismo que tirar una tira de asado En el medio de la sabana africana O sea Apareció la carne fresca Y estaban todos los Todos los estudiantes de la técnica Ahí Al ras Al filo de la empanada Entonces Obviamente Quien era el cararrota Que tenía que ir a encarar al grupo Entonces Dice Dale, dale Anda vos, Jero Bueno Terminé yendo Al hueso Encarar directamente Al grupo Obviamente que yo fui A la presa Que más me gustaba a mí Cuestión que esta pibita La cual se llamaba X No voy a decir el nombre Como hago siempre Que la termino cagando Como que me llama Homero J. Simpson Bueno La conozco Que se yo Me la empezó a chemullar Yo tenía No Yo tenía 17 Y la pib a 16 Era así la onda Porque era mi último año de colegio Bueno Cuando estábamos Empezando a conocernos Antes no era como O sea Yo ya Soy un poco más grande Tengo 29 Imagínense Lo que Era en ese momento Cogerte una piba Era Te hacían un monumento Y más Si te la chamullaba Como me la chamullé yo Yo las mejores minas de mi vida Las conocí en los lugares Más insólitos de mi vida En un supermercado En repositora De Un Nike Cosas así Bueno Cuestión que La flaca Un día Medio que la apuro Viste Que se yo Bueno Vamos a salir de noche Y la apuro Y cuando la apuro Resulta que era virgen Entonces no quiere Era la tercera o cuarta vez Que la veía Fuera Fuera de acá Tomatela Me desconcentran Eres un maldito lindo Por eso no puedo Echarle Es hembra Ah es hembra Me llamó el laser Ah pensé que el láser Era hombre Bueno Gracias a El domador de perro César 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 Entonces ¿Qué hice? Sagaz Audaz Dije Me la voy a bancar En esa época Uno se tomaba el trabajo De decir Bueno Dos Tres Cuatro Con tal de ponerla Hacía cualquier cosa Vieja época De la escalera En el balcón Entonces Cuarta Quinta vez Que ya no aguantaba más Que el maestro Splinter Estaba que se salía de la jaula Digo bueno Le invito a casa Me dice que sí Dije sí señor El señor escuchó mis plegarios Sí Vieron como hace el papa Entonces Dije listo Vamos a mi casa Escalera Trac Balcón Trac Sube la hembra Trac Sube el varón Trac Cierro la puerta Plac Me meto a la cama Vamos a la pieza Que se yo Estamos con la piba En la pieza Bueno Cuestión La piba Ya arrancamos para la mierda Todavía esa era la época Donde yo El tema de chuparla Lo negociaba ¿Por qué? Porque tenía tantas ganas De ponerla Que me la daba Contra los rincones De los muebles O sea No me importaba nada Bueno La piba No quería No quería bajar Al sin hueso Bueno El maestro Ya no estaba contento Con la situación Cuando llega el momento Hay que poner Forrovich Pongo Forrovich Obviamente La piba me dice No con la luz apagada Bueno Cuando voy Al momento De Sass Lamer la empanada Bajo Bajo tanga Bien Hasta ahí veníamos bien Y con la luz apagada Hago así Sac Meto la cara Y siento Todo el tapete Todo el repulgue Era todo tapete No Dije Ah Aparte ya estaba abajo ¿Qué voy a hacer? O sea No había nada que hacer Pero no podías No chupársela Porque ya estabas ahí abajo ¿Qué le ibas a decir? Ah No chupo tapete Porque Está demasiado largo Ya está Bancatela hermano Tenés 17 años ¿Sabes cuántos tapetes Va a haber en tu vida? Ah Empiezo Saca 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 Y Sacaba Algún alambre Tac Alambre 1 Alambre 2 Bueno Hay un momento Donde ya era un asco Una situación Totalmente asquerosa Digo Flaca O sea En un momento No se lo dije Se lo dije después Corté con eso Vamos a poner El forrovich Yo estaba al palo Siempre al palo Siempre al taco A lo que daba Maestro Splinter Mil por hora Ah Cuando tengo el maestro Durovich Pongo forro La técnica La técnica La milenaria técnica Que vimos en el stream De Coscu La implemento Me cargo Cargo bombas Trac Levanto De ambas nalgas Para milanesa Y ahí Plac Ensamblaje Maestro Splinter Los Power Rangers Cuando hacen el Megasor Trac Y empiezo Y la mina Gritaba como una hija de puta Y me decía Pará, pará Claro Yo Como un enfermo Le metía Toda la verga Y no podés meter todo Tenés que esperar Tenés que hacer el trabajo fino Bueno En un momento Estábamos cogiendo 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 Yo digo Cogiendo Cogiendo En ese momento Se me hizo eterno Pero íbamos Tres minutos Yo sentía como que Arriba del maestro Estaba todo empapado Pero digo ¿Qué tanto se moja esta piba? Era más lo que estaba sufriendo Que lo que la estaba pasando bien Entonces digo No puede estar tan mojada Bueno No pude ni acabar Porque me decía Me duele Esto Lo otro Aquello Yo sentía El roche del tapete Como si fuera Vieron cuando caminan Con las zapatillas Por la alfombra Sienten tapete Tapete Alfombra Tapete Zapatilla Listo ¿Qué más me puede pasar? La concha de la madre Digo Bueno listo Ya está No acabo Saqué así Saco el forro Todo esto con la luz apagada Saco el forro Lo tiro ahí Sin acabar La mina Tratando de vestirse a oscura Digo No No te vas Porque al menos No vas a encontrar la ropa Y amigos Cuando prendo la luz Era una escena del crimen Parecía la casa de Barrera Cuando despachó a toda la familia Tenía las manos llenas de sangre Splinter Bañado en sangre Las canicas Las canicas Amigos Era como No, no podía Es inexplicable No podía explicar La cantidad de sangre que había Y la cama La cama Sábanas beige Lamparón Creo que si exprimía Así las sábanas de abajo Podía ser una morcilla Lo peor Era que pasó al colchón Yo me estaba agarrando la cabeza ¿Viste? Digo No A la piba le dio vergüenza Obviamente ¿Qué le iba a decir? Pobre Fue la primera vez Yo sabía Porque ya le había pasado esta Pero no pensé que esta cantidad O sea Nunca había algo así Podíamos juntar en un tacho Hacer morcilla Yo digo No, no puedo creer ¿Por qué me está pasando esto? Bueno Digo No importa Ya está Quedate tranquila Yo me encargo ¿De qué me voy a encargar? Pedazo de pelotudo Tenés 17 años Estás en la pieza Donde a tu vieja le jode Que hagan lo de la escalera Bien, genial ¿Qué hacemos? Pum Le pido un remis Bueno ¿Cuándo le pido el remis? La piba me pide disculpas O no Mirá como dejamos todo ¿Qué sé yo? Le digo Ya está No importa Le tiré un chiste Onda Como para romper el hielo Como diciéndole Si viene Drácula Le abro la puerta Algo bizarrísimo O sea Quedé peor Pero Bueno La piba hizo como Se Se va la piba Se va con el remis ¿Qué sé yo? Claro El problema estaba ¿Quién me lavaba la ropa? Mi vieja ¿Quién iba a lavar las sábanas Llenas de sangre? Morcillosa Mi vieja No podía permitir eso O sea Era algo que No puedo No soy tan hijo de puta ¿Qué iba a hacer? Me levanto Saco las sábanas Digo Tenés que ser Audaz Tenés que ser sigiloso Este es el momento En el que Se discutía Si iba a estar Castigado Durante un mes O zafaba las papas Entonces Me levanto No prendo el lavarropas Agarro las sábanas ¿Y qué me había dicho mi hija? Vos lo que tenés que hacer Cuando Cuando a mí me cagaban a palo Y volvía con la cara Toda rota Que se yo La ropa para desmancharla Mi hija le ponía agua oxigenada Claro Pero para la cantidad de sangre que había Tenía que tener Un balde de 5 litros Agua oxigenada Meterla adentro Sacarla Digo No puedo ¿Cómo lo saco? Bueno no Entonces Le tiré agua oxigenada a todo Tiré una botella entera Bueno Rápido Pensé Digo Listo Hay que tirar la botella ahora Abro la basura Y Encima es un asco Tuve que levantar un poco de basura Con una cuchara Meter la botella agua oxigenada abajo Para que no vea a mi hija Que se acabó la botella agua oxigenada Porque si no va a preguntar ¿Qué carajo pasó? Y me pongo a lavar En la pileta de lavar los platos Un asco Entonces Cuando estoy lavando en la pileta De lavar los platos Con un cepillo Ya lo más fuerte de la sangre Se había ido Lo más fuerte O sea Cuando Vieron que la sangre Tiñe muchísimo el agua Cuando Veo que está lo peor Que ya salió Dije Listo Otra vez Enjuago Cuando estoy lavando Mi vieja Escuchó ríos Y se levanta Y cuando quiero darme cuenta Que yo estaba limpiando oscuras Solamente con el tubo fluorescente De la cocina Trac Mi vieja ¿Qué estás haciendo Jerónimo? Y ahí Me iluminé Ese fue el momento Donde yo dije Creo que nunca tuve una razón Más inteligente Está bien Va a tener un costo Todo tiene un costo Soldado caído Y más Limpiando las sábanas Gané tiempo Tres segundos Para que mi cerebro Siga produciendo Que voy a mentir ¿Y por qué estás lavando la sábana? Tres de la mañana Porque a mí se pisa encima Me acabo de mear Meé toda la cama ¿Cómo te measte? Y sí Soñé que estaba meando El limonero de la abuela Y me meé todo Estoy todo meado Entonces Mi vieja Sospechó Pero También dijo Puede ser cierto Cuestión Que mi vieja Es el día de hoy Y es muy probable Que se esté enterando Por stream Que esa vez No me meé encima Que esa vez Hubo Una morcilla viviente En mi cama Y Cuestión Que mi vieja Obviamente me la creyó Porque ¿Qué ser humano Va a decir Con 17 años Que se hace pisa en la cama? Yo solo O sea 17 años Te haces pisa en la cama No vas a mentir Con respecto a eso Es como decir No sé Admitir que te rompieron el orto Nadie querría decir Que le rompieron el orto Bueno Cuestión Que yo no quería admitir Que me hice pisa encima Tuve que decir Que me hice pisa encima Solucioné ese problema Bien No termina ahí el problema Porque uno dice Bueno Ya está Se acabó la joda No La espiba me llama Una semana después Que tiene un atraso Genial Yo agarro y le digo Escuchame una cosa Es imposible Que estés embarazada ¿Sabes por qué? Primero Porque no acabé La pasé como el orto Y tenía un forro puesto Es imposible Yo tengo un atraso Una semana Bueno Esa vez Tuve No Mi vida Era como si pasara En una Fotografía De varias etapas De mi vida Yo decía No Voy a ser papá Con 17 años No lo voy a creer Aparte por hacer las cosas bien Por ponerme un forro Por todo Digo Esto es insólito Esto me pasa a mí Obviamente No, no Todos dicen Se pinchó Se pinchó No, no Se pinchó Boludo Yo siempre Siempre Cuando terminan de coger La clave Saco forro Y como si tuvieran Una bombucha Una bombucha de leche Sacan Bueno En mi caso era Bombucha de aire Porque ni había acabado Sacan Nudovich Tac Y con el aire que queda Hacen así Y tiran para el frente Si no hay Ni que Si se desinfla el forro A comprar la pastilla Del día después Si no Está todo bien Pero yo era tan cuidadoso Que compraba Los primes con espermicida Era imposible Le digo Mirá A no ser Que a mi poronga Le llamen Makiber Porque en ese momento No era el maestro Splitter Y mis pibes Hayan Pasado Como si fuera No sé Una base Militar estadounidense Por encima De tu empanada No hay chance Amiga No puede ser No acabé El forro estaba bien Bueno La piba Pasaron dos semanas Se dio un atraso Tres semanas Se dio un atraso Yo empecé a hablar Con mis amigos Viste Empecé Le digo Flaca Tenemos que hacernos Tenés que Bueno Tenemos que hacernos Me voy a meter el tez Le batés en el culo Tenés que hacerte Le batés No que no quiero No que no quiero Flaca Te vas a hacer le batés Porque yo estoy loco No puedo vivir Ya no puedo vivir Me imagino cambiando pañales Trabajando para mantener Un pibe con 17 años Yo estaba re loco Mis compañeros de fútbol Viendo de juntar plata Para comprar cosas Para el nene Era todo Re contra incongruente O sea era una locura Cuestión Que agarré Tercer semana Yo no vivía Le dije Flaca Vamos a hacernos Un evatest Porque si no hablo con tu viejo Y ahí la flaca accedió Me dice Bueno pero vos No quiero que estemos presentes Bien Cuando se hizo el evatest A la cuarta semana De atraso A los dos días le vino Todo psicológico Obviamente Después de una experiencia De este tipo Donde no solo la pasaste bien Donde te arruinaron Un colchón lleno de sangre Que tuve que esconder Dos años de mi vieja Y el día que lo tiré Me hice el boludo Y lo regalé A una persona que pasaba Siempre a pedir cosas Y le expliqué Que estaba manchado Pero que tenía que venir En un horario En el que yo sabía Que mi hija no estaba A buscarlo Lo despaché del colchón Y mi hija nunca se enteró Hasta el día de hoy Cuestión No querés volver A ver a esa persona Y nos hemos cruzado Ahora tiene hijos Todo Creo que lo tuvo a los 25 Pero La peor anécdota O sea ¿Cómo te desvirgaron? No sé Estábamos jugando El bombero loco Sanguíneo Un asco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!